Muchas gracias, Mari Carmen, por invitarme a presidir esta mesa. El reto que me pones es duro, porque detrás de esta exhibición que nos han hecho nuestros compañeros, la mesa pretende ser un poco más seria, así que vamos a intentarlo. Y, bueno, comentaros que esta mesa, el objetivo principal de esta mesa es extraer las principales conclusiones que ha habido durante la jornada sobre la oportunidad de negocio que suponen las últimas técnicas de desarrollo de nuevas tecnologías en el desarrollo de nuevos alimentos y su aplicación en la gastronomía. Y luego, al final, bueno, nuestro interés es preguntar una duda a cada uno de los ponentes que tenemos y luego ya os pasaré, haremos alguna pregunta que nos han venido desde Twitter y luego pasaremos paso a vosotros para que participéis en esta mesa redonda y podáis preguntar a los ponentes que queráis. Entonces, la primera pregunta es para Ángela. Gracias por su presentación. I would like to ask, what are the main market barriers to introduce alternative protein sources and what is the way in order to make it application in everyday food reality? Gracias por su pregunta. As I show in my presentation, the production of processed food rich in protein is present in Europe but also in other parts of Europe but also in other parts of the world, America or Asia. So the possibility of valorizing, of producing protein film for protein packaging, for example, or to utilize the utilization of protein by-products is represent an important option, a very interesting option for many type of industry. I think that is on this way for the application of protein by-products from animal or vegetable origin is very important to optimize the process of extraction in order to reduce the cost but also to reduce the environmental impact that is we need to obtain a method, a process of extraction or at the industrial level without the consume of energy or with reducing the consumption of energy or water in order to valorize the waste and saving money and also the ecological environment. Thank you very much. Thank you very much. The next question is for Joseau Merino and it is what alternatives present to those organizations without resources sufficient to sum up to this trend of innovation and how could they look for collaboration with other organizations? The fourth one. Charlie Morro. Well, many times it is to talk to those organizations, either with those technological centers or well, 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 no a tan high level in terms of technology, but also with escuelas or with Masculinary, for example, and they can help you. But it is true, and it is a very good question, because there is still that difficulty, as I mentioned before, between that hostility media and that need of knowledge at the level of scientific knowledge to take adelante a plate, because if we go to a technological center, it can even be cheap, but at the level of a bar or a restaurant that wants to create a plate, well, you have to buy many of those plates to amortize that investment, and then there is to see if then something else to like. Of course. So, well, well, it is a dialogue pendent, or that there is between science and cuisine, but at that level, at a level more low. This is like the Formula 1. The Formula 1, the big advances come from there and then they come from there, but it is a very slow level. So, in this we need to be a bit more agile. Well, thank you very much. And now I would like to ask a Mari Carmen, in the name of the three representatives that have been from Tecnalia, that companies in the sector of the alimentation face to a consumer that is more worried about the health, that every time lives more years, with a higher quality of life. And then, I would like to know how they impact these demands in the work of the investigatory that has been implemented in organizations, such as Tecnalia. Well, evidently, the fact that the consumer every time more worried about the health, they are exiging every once again more technological development, some technological development that, as well as to provide nutrients, give some special qualities that allow people to, through the combination of an adequate alimentation, some ingredients that have certain functionalities and other things, and the realization of the physical exercise corresponding to well, to get a healthy life, healthy, and, evidently, from the point of view of the texture of the food. Every time we are more more and, apart from requiring nutrients that are nutrients, well, we have to adapt all the textures to a person and a group that have different exigences to what were until these years. Well, thank you very much. And, I mean, I would like to ask, do you think, do you think the development of organic nutrients have a future? And, in this case, what would be the strategy to continue to increase its presence in the market? Well, from a point of view of this type of products enriched in organic nutrients in organic nutrients, of course, our company, Ecosalud, is aposting for this basically because we think it has a future. In actuality, the dietary habits are changing very quickly and, we see from the point of view of the consumer that they have a tendency to consume of vegetables, because they focus a little bit more for their health and for the alimentos equilibrously nutritively. Even though it is like a fast food or a lack of time, the dietary habits the dietary habits for lack of time, we need functional foods, fast food, fast food, fast food, but that, at the same time, cover our expectations nutritionals. So, there is nothing more to see, for example, the European market in any country like Germany, in London, in England, in America, this type of products are already very asentated and there are multiple foods based on protein vegetal that, from years ago, we could not imagine and that are already very asentated in the market and that are sold very easily. It is the case, for example, that in principle we don't have anything that is innovative since it already exists in the market, but we have to look at the European market to take patterns and know what types of products can satisfy the consumer. We believe that one of the ways is to offer that animal alternative but with vegetables vegetables are similar to that when include a diet there are no big differences. So, we try to get textures, sabores and properties similar to what we consume currently. So, we try to develop products that are good or balanced but to to consumer from the point of texture, sabores, the lack of saturated fat that we have in the vegetables have to compensated in other ways. That is are functional and a lot of ingredients that can include for to get those types that want the consumer. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. for your comment. The last question is for the last question. The last question is how you have in mind the elaboration of a healthy diet and varied to choose a menu and healthy and healthy food I 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 qué día quieres venir y a qué hora. No te pregunto cómo te llaman, ni nada. Pues bueno, mi cocina es saludable, que yo sé que supuestamente estoy flaco, no como los cocineros que tienen tripa y con 70 años estaré flaco. ¿Por qué? Porque tengo una dieta equilibrada. Hago deporte, toco el bajo, practico sexo todo lo que puedo, hago el amor también, desde cuando. No sé, o sea, vivo y sobre todo, os he hablado de agua. Entonces, en vez de tomarme guinitonis como todos los seres humanos masculinos de este planeta, yo tomo agua y a veces me tomo algún guinitonis, pero suelo tomar vino, suelo tomar cerveza bellas y alguna otra, chacolio chandui, vino tinta fina o la cadabra de toro. Al final, somos lo que comemos, se supone, ¿no? Es una máxima que mil veces la hemos escuchado pero que no nos damos cuenta. No somos de color rojo o de color negro o lo que sea, no, no, somos lo que comemos y si realmente somos fieles a nosotros mismos, no damos de comer mierda. Yo ayer he comido por un euro en un sitio, no voy a decir en cuál, que se fundó en Cataluña, se ha acogido el mercado español, francés y seguramente se expandirá y yo le decía a una chica, joder, sois los frutos, pero lo importante no es lo que hacéis, sino la idea que habéis tenido porque habéis de comer mierda que no como ahí de un cocinero cualquiera por un euro, pero es que yo por un euro y cualquiera en su casa come que te cagas, come de la hostia, come espectacularmente sano y saludable. Productos ecológicos como puede ser la cerveza, o sea, por poner un ejemplo, una cerveza vuestra que es ecológica, que cultiva su trigo, su cebada, su no sé qué y usa agua del río Bayas. Entonces, más sano que esa cerveza habrá pocas. Seguramente en Italia o en otras partes del mundo hay algunas cervezas espectaculares que usen agua de manantial, bla, 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 bla. Pero al final hablamos de eso, hablamos de salud. Entonces, ¿yo puedo hacer un menú equilibrado? Por supuesto, lo hago todos los días en mi casa, en las casas ajenas donde cocino y donde se me requiera. Entonces, eso debería hacerlo todo el mundo. Tú si vas al bulli, comes saludable. O si vas al bulli, que tenga aditivos no quiere decir que no sea saludable porque aditivos tiene todo lo que tomamos. Hasta los productos ecológicos o cualquier embutido tiene EX, E no sé qué. Todo tiene conservantes y aditivos. El azúcar es el mayor veneno del mundo, refinado, y no nos damos cuenta. Y tomamos azúcar todos los días. Está comparado con la cocaína, con el alcohol y con todas las drogas legales que son legales y que existen y que consumimos a diario a todas horas y nadie dice nada porque no interesa. Entonces, vamos a pensar un poquito con la cara. No tenemos mucho tiempo, podríamos discutir largamente algunos de los temas expuestos y ahora me gustaría pasar a las preguntas que hemos recibido de Twitter. Entonces, hay una que me pasa que es ¿cómo puede una pyme de alimentación colaborar con Tecnalia con el fin de introducir la innovación en sus procesos? Bueno, Tecnalia se caracteriza porque es un centro que realmente quiere precisamente o busca eso, que las pymes puedan tener un organismo en el que confiar desde el inicio de una idea durante el desarrollo y hasta la puesta del mercado. De tal manera que les ayudamos a dar salida a sus inquietudes, colaboramos con ellos como socios tecnológicos y les acompañamos a lo largo de todo el camino. Por lo tanto, creo que llamando a Tecnalia y hablando con nosotros es la mejor vía. Muy bien, muchas gracias. Yo os invito a llamar a Tecnalia. De hecho, Tecnalia es uno de los centros que más colabora con nosotros en la plataforma Food for Life, una plataforma que está también abierta a todos y que, bueno, pues se dedica a hacer proyectos de innovación. Y como innovadores que son, os invito a que trabajéis son muy activos y tienen cantidad de proyectos como habéis explicado y, bueno, hemos colaborado durante muchos años a nivel también de FIAP y, bueno, estoy encantada de que me hayáis invitado a esta mesa. Y antes de concluir, sí me gustaría pasar a que vosotros participéis y hagáis las preguntas, por favor, os identificáis, decís vuestro nombre y del centro o empresa de la que venís y a quién queréis hacer la pregunta para que sea más fácil el proceso de pregunta-respuesta y levantar la mano, por favor. Hay un micrófono, hay una compañera de Tendalia que va a pasar el micrófono. Sí, ahí. Ok, my name is Galo Cárdenas, I'm from Chile. The reason I'm asking in English is because I want to ask you, there is a new legislation for European community that kytosan cannot be used anymore since November 1214. I'm working in several derivatives and also been preparing films with kytosan and really worry about that. What do you know about that? We are evaluate this new aspect, new regulation and we are collaborate in my institute with other departments, in particular microbiology department in order to utilize a new approach to obtain the same film with antimicrobial activity. In particular, we will try to incorporate microorganisms in the film that produces bacteriocene that have these properties, this activity for the microorganism to limit the microorganism development. We are studied other solutions. I don't know if I... Yeah, well, the reason is that the kytosan will be suspended to be used for alimentary use, right? Yes, but the study that I presented were experimental study, of course, and we are evaluated the different type of kytosan. All right. Okay, thank you. ¿Más preguntas? Well, if no there are more questions, and having time, I will pass to... Ah, yes, there is one more. Sorry. Hello, I wanted to ask you a question about the innovative product of chorizo or mortadela proven from vegetable origin. The flavor, where do you get it? Because the form was spectacular. but I would like to ask you what you know. Well, yes. Well, for to get that texture that is firm and consistent, we use the gluten as main 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 also has a palm which is what gives a bit of jugosidad. Of course, it is impossible, from the point of the protein vegetality we have that point of saturation, that jugosidad that we have in the boca no podemos conseguir a través de los vegetales, salvo con la grasa de palma y de coco. Entonces, tanto la formulación del chorizo como la de la morfilla, en principio en el caso de la morfilla se utilizan alubias y alubia azuqui, se utilizan para ese color y como base fundamental, junto con el gluten y luego especias, como pueden ser el clavo, eso ya suelen ser especias diferentes que se emplean en la industria cárnica de la misma manera, pero se emplean en el caso de las proteínas vegetales. Así que es complicado conseguir esa textura y bueno, nosotros siempre decimos es una alternativa, no un sustitutivo y nunca es igual consumir un producto que otro. Luego el consumidor cuando va a probar un producto como este y es su primera vez, pues que no vaya pensando que va a tener la misma textura, la misma untuosida, la misma jugosida en la boca ni nada. Entonces sí que animamos a probar, pues porque realmente está bueno, está bastante conseguido y únicamente la pena es pues que siempre tienes que tender a buscar siempre un alimento que ya está en el mercado y que se asimile para poder entrar al mercado y que sea pues eso y para incorporar en la dieta habitual de un consumidor. Muchas gracias. Otra pregunta en la otra parte. La pregunta es para ti también, que era que yo quiero saber por qué queréis hacer que un producto que es totalmente vegetal se parezca a algo carnívoro, como es el chorizo y la morcilla. Las personas que quieran alimentarse de vegetales no tienen por qué buscar algo que se parezca a chorizo o morcilla. Es tan sencillo. Entonces, ¿por qué no intentáis introducir algo que realmente sea vegetal y no meterle grasas y cosas que al final empeoran el producto? Bueno, desde el punto de vista nutritivo personalmente opino que eso no es un punto negativo desde el punto de vista nutritivo. Perdona, ¿grasa de palma? Y de poco, sí. No sé, nutricionalmente hablando, ni untuosidad, ni el tofu o la soja o cualquier alimento vegetal tiene sus características. Sí. Su forma, su sabor, su textura. Entonces, no tenemos por qué añadirle nada de ese tipo para hacerlo parecer otra cosa, un chorizo. ¿No? Bien, sí, estoy de acuerdo. Es lo que he dicho. Tenemos, normalmente es un problema que es al final lo que demanda el consumidor. El consumidor demanda generalmente los productos que ya conoce y que ya consume. Pero igual tenemos que cambiar eso, ¿no? Claro, sí, ya nos gustaría, pero eso sería dar un boom, un pelotazo, ¿verdad? No sé. Al final eres buscar, si nos vamos dando cuenta, nosotros en todos los años que llevamos ya con Ecosalud, que estamos haciendo derivados principalmente de tofu y del seitan, que son nuestros principales alimentos, hemos visto cómo ha habido un cambio en los hábitos alimenticios, en los cuales antes el consumo de tofu era mayor que en la actualidad. Y es porque la gente se tiende más a coger los productos derivados del tofu. O sea, productos que ya están desarrollados, que ya están preparados, aunque el tofu también es un alimento ya preparado. Únicamente con calentar ya se puede consumir. Pero es la obligación de lo que demanda el consumidor. Entonces nosotros en muchos casos vamos un poquito, pues según las pautas del mercado, lo que van marcando las pautas y pues hombre, desgraciado o ventajosamente, pues bueno, nosotros intentamos buscar productos que ya están en el mercado y que tienen también pues un nicho de mercado, ¿no? Que ya se venden y que se consumen habitualmente por parte del consumidor. Vale. Y respecto a lo de la grasa de palma y todo eso, bueno, nosotros hemos leído bastante acerca de, porque claro, siempre estamos preocupados un poquito con los ingredientes que introducimos en los alimentos y sí que ha tenido muy mala prensa y mucho era por la deforestación de los aceites de palma, la grasa de palma, pero recientes estudios también hemos leído y hemos visto que a la cual se le atribuyen muchas propiedades beneficiosas. Nosotros nos hemos basado en eso y es lo que en principio contamos. Yo tuve la misma impresión y era un poco, éramos un poco reacios a la utilización de este tipo de ingredientes. Lo que pasa es que dentro del mundo vegetal las disponibilidades no son tan amplísimas. Son amplísimas, la cosa es que son amplísimas. Sí. Y yo, perdón. Sí. Me parece muy bien la gente que ataca, o sea, me encantas por ser dicho así, pero tenemos que tener en cuenta que todo es malo y todo es bueno, entonces en su justa medida todo es equilibrado. La grasa de palma, vamos a hablar de, el oro líquido es el aceite de oliva, ¿no? Para los mediterráneos, para nosotros. Yo el aceite que uso en casa es ese aceite de oliva, virgen extra, puede ser de Carcabuey, de Constantinopla, de donde sea, pero que sea súper bueno, ¿no? Y trato de usar local, si puede ser de Artajo, de Navarra, perfecto. Si no de Carcabuey de Córdoba y si no de una corona X y Y. Pero si el aceite de oliva hace 50 años era malísimo en toda España. Y el aceite bueno sería el de colza o el de lo que sea. Entonces, en Brasil y en toda Sudamérica y seguramente también en el norte de Europa el aceite de palma se utiliza. O sea, en el Noma se utiliza aceite de palma como si fuese aceite de oliva y es el mejor resto del mundo o uno de los mejores, ¿no? Se supone. Sí, sí, el aceite de coco. En cada lugar se utilizan unas cosas y son muy buenas porque todos somos longevos más o menos. Entonces, que esta señora, señorita, haga un proyecto de la hostia para vender chorizos vegetales, pues bueno, si es lo que demanda el mercado y si encima es saludable en un formato X, pues la gente lo comprará. Si tú no lo quieres comprar, no lo compres. Igual yo tampoco lo compro. Prefiero comerme una aceituna o una zanahoria y comérmela cruda. Pero... Si no es esa la cuestión. ¿De qué hablamos? No, no. ¿De qué hablamos? Hablamos de que yo no creo que haya que hacer que ciertos productos innovadores como es esto, bueno, innovadores que al final el tofu... Pero bueno, cosas que queremos introducir en la sociedad porque evidentemente, como tú has dicho antes, nos dan de comer mierda. No sé por qué tenemos que hacer que se parezcan a cosas que... No, no comas mierda. ¿Tú eres libre de comer mierda o no? Yo intento no comerla. Yo también. Yo no creo que intento no comerla. Pero quiero decir que en la sociedad de hoy en día lo que nos mete es comida rápida, fast food, que al final no es de calidad. Entonces yo quería preguntarle el por qué de si estás vendiendo cosas vegetales... Mira, acabo de decir una cosa, perdona que te corte. Fast food. Esta señorita vive en un país que se llama Italia, en el norte, y en Italia el fast food abunda mucho, que es una pizza espectacular. Por ejemplo, en Roma, en Transfebre, te comes la mejor pizza del mundo seguramente, o en cualquier casa, y es fast food. Es harina, agua, que es la base, tomate, albahaca y un queso excelente. Y eso es fast food. Entonces el fast food es bueno y mierda. Normalmente lo que más se vende es mierda, pero es que fast food es muy bueno. Porque esto, esto es fast food. Son patatas. Abres, paquetes, compartes, hablamos de compartir, y esto es la hostia. Y no es de aquí, no sé ni dónde es. Es español, seguramente, o por lo menos la marca es española. Y está que te cagas. Entonces, fast food, sí. A mí me gustaría un poco concluir que no hay alimentos buenos ni malos. Es cuestión de dietas. Entonces... Una cosa muy importante es que la comida o la alimentación tiene un componente psicológico muy importante. Entonces, sobre todo a nivel gastronómico, un poco lo que hacías tú antes, multisavisorial y todo esto que has dicho, es muy importante. Entonces, esto es como cuando aparecieron los productos light. Alguien que quería ponerse o cuidarse un poquito o dieta o igual, simplemente quitarse un poco de azúcar, sales y tal. Pues hombre, cuando lo probé la primera vez, decía el Juan. Pues hombre, no es las patatas con sal, pero es un consuelo. En este aspecto puede ser lo mismo. O sea, decir, bueno, yo no quiero ser vegetariano, pero hombre, entiendo que tampoco puedo sobrevivir a base de morcilla y de mortadelas y de chorizo. Pero bueno, si me dan una solución alternativa que sé que no va a ser lo mismo, pero bueno, ya por lo menos he reducido mi ingesta de grasas animales y demás, pues hombre, para mí es un consuelo. Pero ya cubro esa necesidad psicológica, por decirlo así, ¿no? De, bueno, pues me he comido dos trocitos de un embutido que es vegetal, ¿no? Sí, no era una crítica. O sea, es que me llama la atención porque es como un poco contradictorio y entonces es el hecho ese de comparar, ¿no? El por qué queremos hacer que una cosa que es una cosa se parezca a otra para poder venderla. Entonces, que estaría bien que introdujéramos alguna otra novedad que no tenga nada que ver y que no sea de consumo habitual. Lo único que sí que me gustaría puntualizar es que hay una demanda, pero esta demanda es creciente, pero viene de unos hábitos ya muy establecidos propios de la dieta y entonces todos nos tenemos que un poco ajustar, pues a ese modelo y a ese modelo de dieta. Entonces, es dar esa alternativa porque todos nos hemos ido a comer una barbacoa, pues hoy en día, pues una persona que por lo que sea no puede consumir grasas saturadas, colesterol o con ciertos problemas en su organismo, pues bueno, se le puede plantear la opción de irse a hacer una barbacoa, por ejemplo, con morcilla y chorizo vegetal. Es simplemente eso y es una demanda que hay en el mercado y por eso lo hacemos. Pero bueno, agradezco la pregunta. Vale, muchas gracias. Bueno, y ya concluyendo, a raíz de esto, bueno, tenía apuntada un resumen de unas notas de lo que ha dicho cada ponente, pero no sé si tenemos tiempo. Pues me gustaría resaltar de Joseba que ha estado hablándonos de salud, de bienestar y de medioambiente. También me gustaría que aprovecharais que Vitoria es capital gastronómica, como nos ha dicho Idoia, y bueno, de que no todos los ayuntamientos ofrecen estrategias agroalimentarias, cosa que me ha gustado mucho oír. Yo trabajé en un ayuntamiento durante cuatro años y me ha gustado saber que hay ayuntamientos que se preocupan por hacer estrategias agroalimentarias. Ojalá muchos ayuntamientos copien el ejemplo de este y de los huertos urbanos. De Izascu, magnífica presentación en la que nos han explicado la diferencia que hay entre ingredientes naturales y funcionales, aditivos alimentarios. Nos ha hecho conocer cuáles son las alegaciones naturales y de salud que existen. De Ángela, nos has explicado el papel nutricional de las proteínas como ingredientes alimentarios. Me ha llamado la atención el ejemplo de las trufas, que en 14 días y en 4 grados habéis logrado para exportar al mercado americano. Me ha gustado mucho tu presentación, muy interesante. Gracias por la misma. De Elena, destaco que decía que la gastronomía y la nutrición van unidos. Creo que también la industria alimentaria destacaría que la alimentación también va unidos. Que los chefs se preocupan cada vez más por la nutrición y la cocina saludable. De Elena Díaz nos ha estado explicando las diferencias que hay entre recubrimientos y films. También me ha parecido muy interesante y muy técnica la ponencia, muy buena. De Durne, bueno, a mí el vino me encanta, con lo cual me ha encantado la ponencia, vino y salud. Me ha encantado, bueno, saber que es como mucho me puedo tomar cuatro copas de vino, he entendido. Dos para las mujeres. Cuatro ya estoy rayando el tema. Me ha encantado, bueno, pues su parte técnica nos ha estado explicando los polifenoles, el resveratrol, que no solo el resveratrol nos va a lograr ser jóvenes y tal, que existen más metabolitos, que hay más que estudiar sobre el vino. Esa es mi conclusión. Miren la jornada, o sea, la ponencia ha estado también muy interesante al conocer que las proteínas o prótidos, como los has llamado, las diferencias, bueno, la explicación de los aminoácidos esenciales que hacía, los recubrimientos proteicos, las diferencias entre proteínas animales y vegetales, cuáles son unas y otras. Y me ha sorprendido, como a más de uno de los asistentes de esta sala, a los dos productos, el chorizo y la morcilla vegetal. Me gustaría catarlos para ver realmente cómo saben. Del penúltimo ponente destaco que la innovación es cara. Bueno, tendríamos que discutirlo. La innovación es a largo plazo y entonces tienes que considerarla a largo plazo. Entonces, a lo mejor no es tan cara. Pero bueno, yo trabajo en un departamento de innovación, por eso habría que hablarlo. Me ha gustado que hablaras de alta cocina, de la creatividad, de la imaginación. Me he apuntado lo de la cuarta ahí, cuando mis hijos vengan con su ingenio a pedirme cosas, tomaré nota, porque me parece ideal la definición de píldora ideal contra las excusas. Me parece muy bueno. Y lo de me vuelve loco cuando la caja está llena, también me ha gustado esa frase. Y del último ponente destaco lo de sin agua no existiríamos. Me ha gustado tu frase. Y tres ideas para concluir la jornada y a modo de síntesis de la misma, hay que promover hábitos o estilos de vida saludable, alimentación variada, equilibrada y moderada, respondiendo a tu pregunta, junto con la promoción de la actividad física diaria. Si no, no hacemos nada. Primera conclusión importante. El boom de la gastronomía y acercarnos a la cocina van de la mano de la alimentación. Creatividad, innovación, ingenio van ligados, pero van de la mano de la alimentación. Y la tercera conclusión que saco es que la industria alimentaria, como no puede ser de otra manera porque represento a la industria, como Federación Española de Industria en la que trabajo, se está adecuando a las necesidades de los consumidores, de la población, fomentando jornadas como estas, en las que se explican las últimas técnicas de desarrollo de nuevos productos y su aplicación en la gastronomía, así como el papel relevante que hacen centros tecnológicos como Tecnalia, que como socio tecnológico puede desempeñar un gran labor y desempeña, me consta, en las empresas españolas, no sé si también europeas, porque tenéis algún proyecto europeo, creo que también, de nuestro sector. Y nada, con esto quiero concluir. Agradecer la participación de tantos asistentes. Es una jornada con bastante éxito. Y agradecer a todos los ponentes sus explicaciones. Y cedo la palabra a Mari Carmen, a la que reitero mi agradecimiento. A Mari Carmen en especial a Izaskun, Germán y Arancha, y al resto de los miembros de Tecnalia, que a lo mejor no conozco tanto, y que me han ayudado para estar hoy aquí. Muchas gracias. Y nada. Bueno, te voy a invitar más veces, porque me has hecho una clausura, vamos. Bueno, yo simplemente, para completar un poco la estupenda síntesis que ha realizado Nuria, decir que, bueno, que Tecnalia está ahí para echaros una mano a las pequeñas pymes. Apostamos por la innovación en la alimentación y queremos acompañar a las empresas desde lo que es la idea, el desarrollo del producto y la puesta en el mercado. Nuestro objetivo es siempre buscar que las empresas crean valor, creen sus productos, y todo para que esto repercuta que la sociedad siga adelante, prospere y vaya hacia buenos tiempos. Y siempre pensando en buscar alimentos saludables, alimentos que nos hagan que el envejecimiento sea activo y que seamos unas personas mayores, vamos, como jóvenes. Y nada, simplemente agradeceros a todos la atención, como ha dicho Nuria, a los ponentes por las interesantes ponencias que habéis realizado, a los colaboradores que nos han proporcionado unos estupendos aperitivos, con el restaurante Per el Chico, un estupendo vino, Bodegas Baigorri, las cookies de, siempre se me olvida, 220 grados, que ahora mismo, bueno, queremos que nos explique un poco cómo lo ha hecho y nos va a dar un show cooking en la planta baja del edificio. Y pediros, por favor, que completéis la encuesta de satisfacción para que la próxima vez ofrezcamos una charla más a gusto de todos vosotros. Muchas gracias y espero veros en otras jornadas.